Bueno, la sorpresa. Tenemos boda. Yaiza y Ginés se casan. Hoy le han pedido a Yaiza que desfile con vestido de novia. Supongo que esta noche, porque también decían en lo que iban a hacer de esta noche del desfile, ¿no? También saldrá vestida de novia. Le ha desfilado a Ginés. Ella lo sabía porque la han llevado a probarse los vestidos, a escoger. Y ella ya estaba, ya sabía de que iba todo esto esta tarde. Y bueno, no era que la llevaran al programa de Gran Hermano, que esto se verá, ni le iban a proponer nada. Sencillamente ha sido pues otro culebrón de que han hecho aquí, de bueno, de que le pidiera pues a Ginés matrimonio. Él le ha dicho que sí y veremos lo que pasa, ¿no? A Ginés le han hecho pasar un mal rato porque yo de verdad que he visto a este hombre y a mí me da penilla a ratos. Mira, no lo puedo evitar. ¿Qué queréis que os diga? Me da pena este hombre porque yo creo que en realidad puede que sí que esté enamorado de ella y que, bueno, que ahora en este momento lo esté viviendo bien y míralo. Le duele porque le han sacado a su familia. Él, el mal trago que está pasando y el mal momento es normal. Es de ver que su familia pues le da de lado, que su hija pues lo que habla. Y bueno, él se pensaba, han empezado a decir que ahí va a estar su familia en las sillas que estaban ahí sentadas. ¿Qué haría? Y se ha emocionado, se ha roto a llorar Ginés y me ha dado penilla. Lo vuelvo a repetir. Pero bueno, luego ha salido ya, Isa, que a veces los ves en estos momentos y crees que la relación que puede que sea verdad, ¿no? Que igual esta pareja ahora pues están bien juntos, se llevan bien y quién sabe, ¿no? Hay que dar una oportunidad en la vida. A ver si él, su matrimonio con su mujer, ya estaban separados, no funcionaba. Pues, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Lo único que yo encuentro aquí malo es sacar los trapos sucios en la televisión, sacar las cosas y dar tanta historia, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que también son Sálvame, que van picando, van picando y van consiguiendo de todo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo ha salido la petición de mano de Yaisa a Ginés. Conocemos su cociente intelectual, pero hoy, día grande de la Sálvame Fashion Week, quiero proponerle a Yaisa que desfile vestida de novia. ¿Aceptará el reto? Hola. Buenas, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Quiero proponerte que me acompañes para probarte vestidos de novia. ¿Qué? ¿En serio? Sí. ¿Pero ya mismo así, ¿ahora ya? Pues, hombre, así no, vístete un poquito. ¿El marido mío que se fue a ver un café? El marido, tú, olvídate de él. ¿Cómo te imaginabas tu boda ideal? Pues siempre cuando, no sé, cuando eres niño, pues el típico traje ese blanco con un poquito de cola, no sé si un velo o no, lo tenía como muy así, eso que te hacían, así te levantaban para que te viera, pero siempre con ese escenario claro. Ahora que parece que hay como una puerta abierta, una posible reconciliación con tu madre, tus hermanos, ¿te gustaría que estuvieran? Sí, claro. Claro. Claro, porque eso fue lo que he soñado. Eran con ellos, con lo que he soñado, mis sobrinos, mis hermanos, mi madre, mi padre fallecido, pero no me gustaría que faltara nada, tanto por mi parte como por la vida. Porque tú, cuando tú de verdad quieres a alguien, quieres que esa persona esté tan bien plena como tú. Las puertas están completamente abiertas, incluso para Miriam. Es la hija de mi pareja, y eso lo van a hacer toda la vida. Mucho princesa, mucho así como sirenita. Ay, 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 esas plumas, eso es más de Terelu. No, yo no, no. No sé qué te parece este. Brillé, brillé, pero más, más novia, más ese día. Más puntoso. Sí. Tú lo de desfilar, ¿cómo lo llevas? Bueno. ¿Alguna vez lo he hecho? Cuando yo fui reina de mi pueblo. ¿Qué te pasa? Este momento. Llevamos ya 15 vestidos. Raúl, este parece que tengo aquí un calavero. Claver, vale. No, 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 quítame, quítamelo ya, quítamelo ya. Esto te va. Esto te va. No, por favor, quítalo, quítalo. Raúl, este tampoco. Este tampoco. No, este no. Aquí no hay lo que yo quiero. No lo encuentro, no lo encuentro, aquí no. Raúl, pues lo tenemos, no te va. ¿Lo tenemos ya? Este es, este es. ¿Te gusta? A mí me gusta, creo que estás muy guapa. Yo respeto a mis hijas, que tienen que hacer la vida con quien quiera ellas, y yo me tienen que respetar, y yo tengo que hacer la vida con quien yo quiera, y con Encantado también, si te vienes aquí, Encantado, una alegría muy grande de abrazarla otra vez. Y al final mis padres ya he hablado yo con ellos, y están conmigo, pero están poniendo un cartel que no me pertenece. Y ahora, y hoy hay cosas que no le gustan, pero, y quiero seguir pa'lante con esto, y bueno, y ya está. Y lo hemos visto con el antifaz, y era como un dolor en el pecho, y de verdad que he sentido, y creo que todas hemos sentido tu dolor, de verdad, nos ha impresionado. Nunca he pasado, nunca he pasado de todo, nunca he pasado. Por fin hemos visto a Ginés, aquello que te hemos dicho tantas veces, de por qué no demuestras tus sentimientos. Y todo porque te han mentado a tu familia. Es que ese es el Ginés que veíamos al principio de Supervivientes, y ese es el Ginés que nos gusta, que vemos, que le duele la familia, que le duelen los padres, todo lo que ha pasado en Platón, que por mucho que hayas visto vídeos, hay que vivirlo como lo hemos vivido nosotros. Entonces, a lo mejor no los hemos posicionado, porque nosotros hemos visto mucho dolor en tus mujeres, en tus hijas, y verte así, de verdad, no es que nos haya dado alegría, pero vemos que ahora te estás dando cuenta de todo lo que ha pasado y hemos vivido. Y podemos empatizar contigo, cosa que no hemos hecho antes. Claro. Yo lo único que quiero es, ahora mismo, tener la familia un poquito dividida. No puedes, llora. Yo no puedo dar esa emoción, tengo la familia dividida, porque tengo una hermana que todavía no ha hablado con ella, y no ha hablado todavía con ella, y todo eso mismo está consumiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ahora estamos con esto que tenemos, pues, mi hermano tiene dos grupos, ha hecho un grupo uno, otro, otro, y yo quiero estar contigo, porque siempre he sido muy familiar, siempre con mi hermano, siempre. Por parte de Yaita, Yaita ha envenenado a Ginés con sus hermanas, dijo que sus hermanas han dedicado a ganar dinero, hablando de él, cuando sus hermanas no han cobrado una sola peseta por estar en la televisión, y eso le ha hecho mucho daño a él, y le ha hecho mucho daño a la familia. Pero las hermanas deberían dejarle que haga lo que le dé la gana. Y le dejan, Marta, le dejan, Marta, le dejan, no, es muy incómodo para Ginés, que esté todo el mundo metiéndose en su balancio. Pero ellas hablan de sus sentimientos, tampoco. Ya puedo. Desde que nos conocimos, sabes que nuestro camino no ha habido sin obstáculos, pero hasta el día de hoy lo hemos superado uno por uno, y lo que quede, todo esto nos ha hecho más fuertes, así que lo que yo siento por ti lo sabes desde el plato. Al principio, a día de hoy sigo pensando lo mismo o más. Este era mi sueño, y eres el único con el que lo he querido hacer realidad. Gracias por insistir en mi vida y por hacer todo mi sueño un mundo. Y yo te quería pedir... Me ha llegado de manantilla. Si te quiere casar conmigo. Claro que sí, es mi sueño, y ya te lo he dicho, y más cosas que vendrán. Pero tú sabes que yo te he dicho que lo que tú querías lo iba a hacer y lo hemos cumplido juntos. Y sí, quiero. ¿Qué os ha parecido haber estado bonito, no? Yo es que soy muy sensiblona, no sé, todo me hace y también soy de la que lloro enseguida, ¿no? Me hacen llorar las cosas. Dejad vuestros comentarios, dad me gusta, suscribiros al canal, y os espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!